No recaigas, Isabela. Fray Checa, no te metas. Esto es entre Isabela y yo. Es mi casa. Así se habla. Bien dicho, mami. La doméstica y el gigolón no tienen voto. ¿Quiere ver que sí te voto, papi? Basta, basta, basta. ¿Vas a permitir que regrese, hijita? Estás a punto de recobrar tu libertad. Pero también estaba a punto de casarme. Isabela. Isabela, olvidemos todo y casémonos mañana mismo, ¿sí? ¡Mother! ¡Él es mi marido! Haz lo que quieras. ¿Me juras que no vas a tener nunca más nada con lo salvaje? Te lo juro. Entonces retomamos lo del matrimonio. Nos casamos mañana mismo, si quieres. ¡Ay! ¿Entonces puedes regresar a la casa? Gracias, Isabela. No sabes lo feliz que me haces. Chao. Chao. Súbete la falda. ¡Ay, ya! Ya van a ver que más tarde va a venir llorando a rogar que por favor la metas a la constructora. No, 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 Nicolás. No hables así. Yo ya tenía un puesto para Fernandita. Lástima que tuviera que irse antes de hacer un anuncio. Un anuncio muy importante. ¿Qué está pasando? Carlos y yo nos vamos a casar ya, ya. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No, no, no. No les he pedido su opinión. Era una decisión que teníamos que tomar hace tiempo. ¡Ay, qué! ¿Ya, ya? Dime, ¿crees que podamos ubicar al juez de paz que Miguel Ignacio llamó para que ustedes... Yo no pienso llamar a Miguel Ignacio, ¿ok? Yo tampoco. A lo mejor Lucifer. ¿Qué? 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 ¿Aló? ¡Franches! ¿Cómo estás? No. Ya, sí, sí, claro. Lo que necesites, dime. El teléfono del juez de paz. Espérate, espérate. Creo que la tarjeta la tengo por aquí. Aquí la tengo. Te doy el teléfono. Perfecto. ¿Quién lo iba a decir? Hoy me caso. ¿Y el matrimonio dónde va a ser? Si es un matrimonio ya, ya, supongo que será aquí. ¿Aquí, aquí? ¿En la casa? Ah, pero eso significa que voy a estar presente, no como empleada. ¿Y cómo qué otra cosa podrías estar presente? ¿Como invitada? ¡Ay, qué igualada la Montse, ¿no? ¡Ay, me encanta su sentido del humor! Monserrat, serás nuestra invitada. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Y tú también, Giro. ¿Giro invitado? ¡Nunca antes pasando! ¡Eh, je, 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 je! ¡Domo arigató, además! ¡Ay! ¡Un gran honor! ¡Domo arigató! ¡Ay! Contrataremos un par de mozos. Total, solo somos nosotros. Nona, ¿y Rubí? ¿Qué pasa con ella? La puedo traer, ¿no? ¿Puedes? Si es que evitas que los González la vean llegar y quieran quemar la casa. A propósito, no sabemos todavía cómo hicieron para sacar tu ropa e incendiarla, ¿no? No, todavía no sabemos. Bueno, yo voy a invitar a Viviana y a Raúl, son mis amigos. Bien. ¿Isabela, quieres que invite a Miguel Ignacio? ¡No! ¡Que se quede con su salvaje! ¡Yo a ese hombre no lo quiero más! ¿Ya se fue? Ya casi. ¿Cómo casi? Lo dejé jugando con Otto. Estaba esperando que se durmiera porque así es más fácil llevarlo cargado. Raúl, no se va a quedar. No, no, no se va a quedar. ¿Qué me habías hablado de Lucianita? Que estaba desesperada. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque gracias a tu protegido ahora se quiere ir a Nairobi. ¿Qué? No me digas que... Pero... Sí, también vio el reportaje de Manolo con Lupita. Pero eso es imposible. Eso era solo para desilusionar a Teresa. ¡Ay, por favor! Raúl, Luciana está enamoradísima de Manolo. Pero eso no puede ser. Si solamente se vieron un par de días y después se fue a España. Pero por eso se fue, pues. Porque le gusta Manolo. ¿Qué? Porque le gusta un chico, se va a ir a buscarlo. Pero eso no tiene sentido. Hombre, ¿no? Cuadraditos. Son todo. Hay que explicarle. Las mujeres hacemos eso. ¿Hacen eso? Sí. Bueno, entonces yo voy a hablar con mi hija. Dame tu tablet. ¿No? Dame tu tablet. De ninguna manera te voy a dar nada. Viviana, quiero hablar con mi hija. Por favor. Ya, está bien. Pero no le vayas a decir nada. No, no le voy a decir nada. No le digas. No, tranquila. ¿Aló, hijita? ¿Estás ahí? Hola, papi. Hola, hermosa. ¿Estás bien? ¿Qué te contó Viviana? No le digas, no le digas. No, Viviana no, nada. Yo solo quería saber cómo estabas porque tú eres mi princesita hermosa, nada más. Ay, papá, no finjas. Es obvio que Viviana te contó que me gusta Manolo. Sí. Pero yo no tenía ni idea. ¿Es que te fuiste así tan de repente? Ay, papá, ya no soy una niña, soy una mujer y por eso hago cosas de mujer. Por eso me fui. Pero ¿sabes qué? He decidido que ya no voy a huir más. Que ahora voy a tomar al toro por las astas, sí. Muy bien, así se habla. ¿Eso quiere decir que vienes a Lima? No, no. Me voy a Nairobi a sacarle la mugre a esa Lupita Ñongo. Ya llevo mi taxi, así que los dejo. Pero, Lucerita. Reina, mi Barbie. Pero... Por tu culpa. ¿Cómo que? ¿Cómo se va a ir a Nairobi a buscar a Lupita? Ay, por Dios, Lupita no está en Nairobi. ¿No es usted? Ni siquiera conoce a la... No, 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 y no, y no, y no. Mamá, mamá, mi papá ya me dio el visto bueno. ¿Qué sabe Lucha Alfajores, por favor? Mamá, el cambio, el cambio. Ay, así está bien, tienes razón. Pero yo sé más de la vida. Y estoy segura que ese chico te va a hacer infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué pechilingüe? Porque es una de Efecio. Es un troll, hija. Por favor, y es Micio encima. ¿Qué le viste? Me hace reír. Ah, entonces cásate con un payaso, pues, hijita. Por Dios. Ese chico no vale nada. Mira, está a un grado de Joel. Y eso qué profesional, ¿eh? Señora, ¿qué pasa? Por si acaso yo tengo un trabajo. ¿Qué tienes tú? No tienes ni cuello, vas a tener algo, oye. Fuera acá. La mototaxi que tienes gracias a mi marido con mis aborros. ¿Y tu pechilingüe ese? Terramoso. ¿Qué trabajos ese? Mamá, yo trabajo ahora mismo. Ya, momentáneamente, hijita. Pero tú vas para Fly Hostess, ¿ah? Mamá, tú ahora trabajas en la tierra, pero luego volarás. Ay, no sé, yo igual voy a seguir viéndolo. ¿Qué cosa? Entonces no vas más al trabajo. Te prohíbo. No me puedes prohibir que trabajes. Ya se me va a ocurrir algo. Ya, a dormir. A dormir. Ya. Ya. Y ya. Yo. Un move. ¿Qué? No. No. Te prohíbo. ¡Gracias!